Tigrillos Dorados MRCI cae en su visita a Orizaba en un duelo muy parejo en el que Tigrillos buscaba escalar a la cuarta posición de su sector contra una universidad del golfo que en 4 minutos le dio la vuelta a un marcador adverso. El duelo realizado en el estadio universitario UGM comenzó con buenas acciones por parte de los visitantes, que como ya se ha hecho costumbre, salen a proponer juego a juego. En un partido en el que los de Oaxaca llegaron a estar arriba en el marcador 2x1, gracias a un golazo de Omar Castro de tiro libre y una buena jugada la cual culminó Giovanni Esparza de cabeza. Al final los dirigidos por Agustín Bandiera no pudieron preservar la ventaja, y en palabras del mismo entrenador felino, dos descuidos en menos de 4 minutos les costó el juego. 3x2 perdieron los Tigrillos Dorados en el duelo correspondiente a la jornada 21 de la tercera división profesional. Con la derrota, la escuadra oaxaqueña cae hasta la posición 7 en el sector 3 y pierden la oportunidad de alcanzar a la Universidad del Golfo, que ahora se aleja del equipo de Bandiera. Por otra parte, es de llamar la atención el trabajo que han hecho estos Tigrillos, los cuales no caían en la temporada desde hace más de 3 meses, y este fin de semana recibirán en Tlacocha Guaya a Lobos Guap, en otro partido de vital importancia para las dos escuadras, ya que los poblanos se encuentran en la sexta posición a 3 puntos de los oaxaqueños. Informo para MDM Deportes, Pablo Vázquez.